Hola muy buenas a todos gente, muy bienvenidos a todos, Soul Mask, nuevo survival que está por salir, creo que sale para fin de año o algo así, esta es una versión demo, ok, está la demo ahora, si llegan a jugarla, creo que hasta el 9 de mayo va a estar disponible en el Steam, van, descargan la demo, la pueden jugar, es lo que hicimos nosotros ahora, recibí un mail igual de los devs solicitándome si quería probar la demo, si podía, así que tal vez nos den el juego completo más adelante para poder probarlo más en profundidad, la verdad es que no se bien de que va al survival, sé que todo se basa en una especie de máscara que encuentran, y que la máscara no se tiene unos poderes o algo por el estilo, pero, su lugar al mundo abierto, por lo que yo entiendo, se acerca mucho a lo que es Conan Exiles, creo yo, por el tema de esclavos y esas cosas, pero nada gente, vamos a probar de que trata, como siempre, traemos survivors al canal, no podía dejar de traer este, así que Soul Mask gente, vamos a ver de que va esto, a ver, vamos a empezar una partida, por supuesto que en solitario, no voy a tocar nada, nombre, Wanchan, ok, una partida, iniciar, venga chat, venga chat, a ver de que va esto, Soul Mask, creación de personaje, esto que es, esto es la cara, esto es el pelo, creo, vista de equipamiento, sin equipamiento, color de pelo va ahí, no puedo hacer zoom, hombre, mujer, no digamos nada, chat, hombre, ehm, bien, ahí va, tono de pie, rato por defecto, total, es para una prueba, siguiente, y el nombre me preguntó, ok, la máscara, ah, es como de oro, no es una máscara cualquiera, es una máscara de oro, chat, el personaje, muy bien, que sea el personaje que creamos, ok, ahora sí, nombre, Wanchan, dos orificios ocular, ah, tengo máscaras, conquista, civilización, abundante, todos tienen perks diferentes, pero, el único perk parecido es este, son 10 millones, aumento de resistencia, sueño profundo, barrera crítica, armadura exterior, protección, modo curandero, ojo que me gusta, esta está buena también, eh, modo francotirador, cheville con conquista, eh, solamente por territorio prohibido, accedes a conocimiento prohibido, y la experiencia de conciencia obtenida, al matar criaturas, humanoides, aumenta un 5%, ok, no sé para qué me sirve, pero vamos a ir con esa, va, basta de dar vueltas, chat, tienen que linda máscara que me hice, uh, bien, has conseguido 20 no sé qué, aparecí metido dentro de una piedra, para empezar, gente, devs, aparecí, aparecí, bien, puedo salir, lo que no es menor, y acá estamos gente, ocultar guía, pacedown, skip guía, recolectar arbustos, la paja, enredadera, fibra, etcétera, se recoge y utilizar para fabricar varios objetos, apunta a los arbustos cercanos y mantén, E, ok, lo que me da, conseguido enredadera por 4, enredadera por 8, fibra, ok, vamos a farmear todo esto a full, subido nivel de recolección, 5, 6, ah, se ve que tienen también habilidades el personaje, y a medida que recolectan van subiendo recolección y eso, che, se ve bastante bien, aquí hay un par de cosas, recoge piedras y ramas, sirven para fabricar armas básicas, ok, piedra, rama, piedra, veo un lago, me voy acercando al lago, si hay que hacer base, saben que le voy a hacer cerca del lago, voy a ir a ir a otro que son, piedras, ramas, arbustos, estas movidas, dámelas todas, piedra, rama, se ve bastante bien el juego en principio, en principio eh, hey, tengo una torcha, ok, ah, en uno tengo, esperen, inventario, tengo una torcha en el uno, le voy a poner en el cinco, tengo una torcha y tengo caldo, esto me lo dieron de una eh, le voy a poner en cero si es para comer, ok, va, no quiero hacer nada que el tutorial después me diga, y estamos nosotros siendo boludeces, fogata, encender una fogata libera sus efectos, no solo sirve para cocinar alimentos, sino también para establecer un punto de renacimiento, permitir revivir si mueres, pulsa I para entrar a la página de conocimientos y tecnologías, selecciona fogata, y mantén pulsado al botón izquierdo de la columna derecha de la pantalla para desbloquear, I, no, tecnología y conocimiento, reparación o tecnología y conocimiento, fogata u hoguera, fogata, desbloquear plano, lleva un punto de fuerza de conciencia necesaria, ah, fuerza de conciencia necesaria 1, y yo tengo 3, es como mi nivel, este es el nivel para hacer las cosas, cero puntos de desbloqueo, venga, desbloquealo, ok, fogata, listo, selecciona fogata, ok, encender una fogata y ahora que hay que hacer, selecciona fogata en la lista de fabricación, ok, quiere que la fabrique, fabricación, edificación, fogata, con que la creo, S, dividir, desmontar, configurar, E, utilizar, equipar, ahí va, haciendo una fogata, acá se ve, está mi cabeza, me parece que correr mi personaje de lado para que todos puedan ver un poco mejor, lo que pasa es que acá abajo, si voy a otro lado, se pierden solamente los accesos directos, lo que está, vi todo eso, vamos a ir a otro lado, chat, creo que va a ser mejor, total, solo accesos directos detrás, nada más, van a ser siempre los mismos, no van a cambiar, y esto lo ponemos acá, veá, así pueden ver, porque acá abajo aparecen las listas de espera de las cosas que craftean ustedes, vamos a poner la fogata, ¿dónde vi que estaba el agua? Yo vi agua por acá, para allá abajo de ser, a ver, si vamos a la fogata, vamos a la cerca del agua, porque va a quedar base seguro ahí, no veo la estamina, ah sí, abajo a la derecha está, a la izquierda la vida, y abajo en toda la pantalla, toda una línea acá abajo que se ve todo esto, que está por ahí, esto es de gringel, un capibara no es, tengo un mapa, ya estoy claro que no debería tocar, mapa, ¿dónde estoy? ahí, para allá voy al agua, no, pero acá, quiero ir a los lagos estos que están ahí arriba, me gustaría más ir para aquel lago que está arriba, ahí, tira para allá guanchamba, mirá los capibaras que hay, voy a hacer cerca al río, la fogata, ah mira, escalopiedras, mientras vemos un poco los efectos, hay un pájaro, lo que no quiero es que haya cocodrilos, ¿agrá cocodrilos? ya pongo la fogata, de paso me llevo de todo por las dudas, de paso me llevo de todo por las dudas, vamos a recorrer el mapa un poco, gente, para eso estamos acá, vamos a recorrer el mapa un poco, vamos a recorrer el mapa un poco gente, decime que no hay ninguna criatura extraña en el agua, ¿qué es eso? ¡Perro monte! Estoy muerto, estoy muerto, perro de monte, ok gente, empecemos el tutorial de nuevo, quiero reaparecer en alguna playa, ¿hay playa? Playa 1, mega F, ni el tutorial terminó One Chan, pero prefiero estar acá en la playa, ahí va ahora sí, en el inventario, perdí todo, bien, no que perdí todo lo que tenía, pack, voy a tener que hacer de nuevo la fogata, perdí el, perdí las cosas que me había dado el tutorial, la antorcha y esas cosas, mira ya está donde morí, sexta póstuna, no la voy a ir a agarrar al gate, agarrar todo acá One Chan y hacete la, la fogata lo macho me hago, así, sin que me dé nada el juego, ni pude comer mis guisos locos que me dio ricos, que ya me mataron, acá parece que hay como cangrejos, unas arañas locas, por la duda la base le hacen a las para acá, puedo hacer la fogata ya, sí, hacer la fogata, hay gente, ustedes pueden ver que se hace la fogata, era todo para que ustedes vean la fogata que se hacía, ponen la comida acá, ok, la antorcha ya no la puedo hacer, que me regalaron, no, ok, la fogata, va a estar por acá mi base, metida media en el bosque, edificación es recomendable que coloque cerca de una hoguera, no, le voy a colocar acá a la hoguera, que me estás hablando, acá va a ser mi base, en este lugar, que tengo bosque y tengo, ok, acá, hoguera, hecho, afilar el cuchillo no retrasa la tala de leñas, ¿se dice? afilar el cuchillo no retrasa la tala de leña, unas herramientas adecuadas hacen más eficaz la obtención de recursos, pulsa ahí para acceder al menú de conocimiento, herramientas primitivas, herramientas de piedra y mantén pulsado un tiempo para los planos, ok, herramientas de piedra, herramientas, la antorcha dámela, ahora me dijiste, herramientas de piedra, carpintería básica, herramienta primitiva, herramienta de piedra, venga, aprendelo, y también aprende su provincia básica, ya que estás, ok, fabricar pico de piedra, pico de piedra, ya que estoy en venir el hacha, la guadaña, todo, pero vamos a ir pensando lo que quiere, pico en el 4 va, ok, utilizar pico de piedra, ok, venga, ahí va, a ver cómo funciona el tema del farming, ok, se rompe todo bien, allá hay un pavo, veo un pavo, ahora me pide un hacha de piedra, hacha de piedra, pedernal, enredadera, langostas, es comida, ok, el hacha del 3, como siempre, supongo que quiere que le dé un árbol ahora, la fogata es un punto de respawn, cosa que tenía que haber hecho Wanchan, antes de enfrentarse al perro salvaje de monte de no sé dónde, que vino él a matar mami en realidad, resina, rama, madera noble, corteza de árbol por 4, ok, guadaña de piedra me pide ahora, guadaña de piedra, este va a ir al 5, coloca la guadaña de piedra que has fabricado o no, y puso la tecla correspondiente para usarlo, recoge arbustos de una vez, arbustos, mirá, paja, ok, qué es eso, están armados, mejor me voy, vieron, hay gente armada ahí, no, 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 guarda Wanchan que te vienen a dar, si es como el Coggan Excise, me vienen a dar, el mundo de sus mapas está lleno de incógnitas, y sorpresas, que esperan ser explorados, pulsa, y para abrir el mapa, donde visualizar tu ubicación actual, lugares misteriosos cercanos, e incluso crear marcas, ok, ya lo hicimos eso, acá hay un lugar misterioso supongo, no sé qué es eso, por acá murió Wanchan, ruinas misteriosas, ruinas misteriosas, acá murió Wanchan, he tenido ruinas misteriosas, creo que me gustaría hacer respawn ahí, y recuperar mis cosas, y venir y hacer la base, por acá, pero bueno, en principio vamos a darle, a esto, a ver qué onda, y listo, la máscara del arma, tiene misteriosas habilidades, la máscara del alma, que hacen explorar más tranquila, bien, pulsa Q para usar percepción vital, examinar las proximidades, y detectar criaturas peligrosas, en un rayo determinado, esta habilidad consume energía de la máscara, cada vez que subas de nivel, recibirás una serie de estadísticas, que podrás utilizar, para mejorar tus habilidades, pulsa O, para abrir la interfaz del personaje, y mejorar tus estadísticas, ahí va ojo, percepción, físico, cada punto físico aumenta, puntos al IMAX, puzalú máxima, resiliencia máxima, dos de resistencia al frío, de resistencia, ok, no, fuerza, carga máxima, resistencia al veneno, eficacia de recolección, aguante, resistencia máxima, y reduce el coste de resistencia, dame uno de aguante, ¿cuántos tengo puntos? Añadí un punto ahí, ¿cuántos me quedan? No me hice ningún lado, agilidad, aumenta la eficacia de producción, el daño de lanzas, espadas, doble, y la velocidad de ataque, también dar un punto ahí, no sé cuántos puntos tengo, no lo encuentro, supongo que serán estos, y quiero físico, que es vida, dame dos, fuerza uno, acá, uno solo, quiero dos, dos, dos y uno, ahí acá me dice, cómo vamos cambiando mis estadísticas, según lo que hago, añadir puntos, cancelar, confirmar, listo, lo tengo, armas primitivas, bien, la I para acceder a la página de conocimientos, me pide que desbloqueara armas primitivas, y, matanza, armas primitivas, lanza de madera, arco, martillo, aprendo todo porque no me llega a puntos, y plano, ok, bien, una práctica arma puede ayudarte a enfrentar problemas desconocidos durante la exploración, pulsa tap para acceder al menú, y, una arma primitiva, armas, lanza, de madera que me falta, troncos, la antorcha se tela, lanza de madera, puedo usar armas, y materiales adicionales, ¿por qué adicional? A ver, hace la lanza, tiene materiales adicionales que no entiendo que son, porque no los tengo y no me los pide, esto sacalo, esto ponelo acá, esto acá, esto acá, y mostraré el arco que aquí lleva el arco, cuerda gruesa, puedo hacer cuerda, otro, cuerda gruesa, enredadera, tengo bloqueado, aprendelo, aprende a hacer cuerda gruesa, explicación básica, cuerda gruesa, cuerda gruesa, ahí va, cuerda gruesa, ¿cómo hago más de uno? Le sumo acá, hace cuatro, y después en armas, hace este arco también, vamos a tener ya tenerlo, y, las flechas, ¿quién las hace? Nadie puede hacer las flechas, en mis el arco no tengo flechas, ok, déjenme ver esto, a ver, lanza, ah, está re loco, bloquea, pega, y el arco, bien, sin flechas, no tengo flechas, la fabricación de cuerda gruesa, suele ser el primer paso, hacia la fabricación, de objetos más avanzados, ya lo hice, voy a hacer de nuevo, como lo está pidiendo otra vez, poné el agua daña, llévate un poco de arbustos, vamos a hacer más cuerda gruesa, y aquí el pavo va a morir, va a ser lo primero que va a morir, el pavo, ok, cuerda gruesa, bien, ya lo hice, equipamiento de lino, equipamiento de defensa de lino, y mantén pulsado para aprender, ok, quiere que aprenda todo ahora, carpintería, equipamiento de lino, equipamiento de lino, equipamiento de ataque de lino, equipamiento de defensa, tengo que fabricarlo, que me pide, lino, como supone que hago el lino, eh, acá tengo flecha de madera, ojo, ah, si esta es flecha de madera, ahí va, 15, pilar, collar, lino, con fibra, aceite mucho lino, no puedo hacer más de uno, clic derecho, le hago un doble clic, lo paso a lista de espera, arrastrarlo no puedo, dividir, puedo hacer así, pero tengo que darle acá rápido, no me queda otra vez, fabrique lino, y ahora aceite, guantes de lino, traje de lino, que me falta, pantalones de lino ya, cuerda gruesa, y lino, me falta ya, fuck, cuerda gruesa, cuerda gruesa que lleva, enredadera, ok, hacerlo todo, y lino, hacerlo todo también, todo el lino, necesito un poco más de cuerda gruesa, chat, y me hago todo el equipamiento, corre rápido mi personaje, y hasta puedo animarme, viajar hasta, donde morí, y agarrarme las cosas, hace ojo, no me lo digan dos veces que voy, como ando de comida, y esas cosas locas, donde tengo, peso, estoy bajo, comida, estoy bastante, estoy bien todo, como una de estas molas, iguales por las dudas, ahí a través de la máscara, bien, one channel, lo pro, cuerda gruesa, bien, y para, ponete, el traje, ah, miren, me voy, bien, por lo menos se ve el gráfico, no es, no es menor que sean los gráficos, ah, 7, los pantalones no los tengo, no, pantalones, calzado, calzado, ¿cuánto esto? coeficiente de sonido, punto de salud máximos, ah, me aumenta la salud también, me da defensa, ok, collar de cuencas de piedra, esto capaz me lo pido tutorial, lo voy a bancar, porque me lo pido tutorial seguro, bien, el uso de vendas, puede determinar, inmediatamente, puede determinar, inmediatamente el sangrado, y restaurar rápidamente el punto de salud, pulsa ahí, tejido básico, ok, tejido básico, vendaje, tejido simple, aprende automáticamente tecnologías requerido, me pide el de arriba, ok, ah, esto ya me llevo un puntito, eh, ojo, y tengo 26, bien, esto ya me pide 10, 10 de fuerza, ok, armas de piedra, que onda, me puedo hacer lanza de piedra, venga, me la voy a hacer, mano doble, mandoble, doble hoja, ojo que tengo varias cosas interesantes, espada de piedra, dámela, me las voy a querer hacer después, ok, ya lo hice eso, me pide que haga vendaje ahora, ah, como hago el vendaje, vendaje simple, lino, ok, lino, vendaje simple, ahí va, y el vendaje que es el de curación, lo voy a poner en el, seguramente en el 8, ahí va, que se haga el vendaje, usa B para utilizarlo, bueno, ok, 6, no, es 8, ahí lo hice solo, ok, listo, caza, caza animales salvajes, no es solo una fuente de alimento, también produce muchos recursos útiles, usa el arma para cazar, cualquier animal salvaje, hay un pavo por acá, como le digo que use las flechas, el arco, ahí va, 20 tiene ahora, ahora sí, hay un pavo por acá, no, que aquella gente me va a hacer el mal, agrí fabricación, vos necesitás, claro que sí, ¿cómo he dividido la mitad? dividir, confirmar, o, acá, encender, ahí va, con esto va 47 minutos, langostas asadas, claro tengo langostas, hacételas, asalas, bien, yo estoy cocinando, aunque tú dieras no me lo diga, langosta asada, ok, la puedo comer, les comete una langosta asada, que te va a hacer bien, seguro, y hay que cazar una, hay que cazar a alguien, o algo, un pavo, un pavo, un pavo, vamos con aquel que está más lejos, muerto, buena, guanchan con el arco, listo, los animales salvajes no solo dan, ya lo que sé, ahora que hago, fabrica y usa un cuchillo, de carnicero, cuchillo de carnicero de piedra, tú, tú, este me vas a colar ahí carulla, siete, tu mamia como le da, sacado el loco, y que me diste, pluma, hueso, nada de carne, bicho venenoso, carne fresca, 16, cocinalas, igual yo me vine a instalar, justo al lado de aquellas vecinas, ahora vamos a charlar con las vecinas, ahí está todo bien, carne asada, voy a hacer un par solamente, porque ya que el tutorial, me pide que haga más después, ok, comer y ver bien, es fundamental, la barra de estado, de la parte inferior, bien, pulsa todo alimentario, selecciona y pulsa, E para comer cualquier carne asada, bien, es lo que estoy haciendo, ya está, así que hacelas todas, asalas todas, ponelo acá en la comida, la carne asada que me da, se descompone, tres horas dura igual, no dura tampoco, comer, listo, ve una fuente de agua, y pulsa E para sacar agua, para calmar tu sed, ok, vamos al mar ahora, vamos a ir al mar, no te preocupes, dame las carnes, no tengo una manera de pasar todo, shift, control, retirar todo, T, utilizar, añadir coral plant, desmontar, dividir, transferir, con la QR, ahí está, con la Q me lo llevo, si, con la Q me lo llevo, ok, esto se acomoda bien, comento una de estas, vamos a buscar agua, lo que pasa es que acá hay unos bichos raros, me podré hacer, ahora que pienso, el arma, algún arma copada, de las que me aprendí, lanza de piedra, me falta mango de madera, ok, vamos a tomar agua, mi hoguera, mi base es una hoguera, che, tengo al, tomar al lado, sacar agua, agua recogida, saciedad, misión completa, tomó, me vio, perfecto, un refugio protege mejor, contra el viento y la lluvia, pulsa tapa, recelar la ventura y creación, y fabricar, una parte de los cimientos de paja, bien, 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 cimiento de paja, cuerda de gruesa y paja, paja tengo un montón, cuerda de gruesa no, hace más cuerda de gruesa, porque voy a querer hacerme bastante, ay que me falta, enredadera, voy, voy, voy gente porque quiero hacer varios, así que voy a sacar bastante de esto, quiero hacer por lo menos, un 4, un 3 por 2, o un 4, un 2 por 2, algo así, un 2, hasta un 2 por 1, me haría, paja, fibra, no consigo enredadera si no le doy, a ver, enredera por 4, ahí va, esto no tiene enredadera, dame esto, entonces hay gente que ustedes no ven nada, pero créanme que se ve, ok, ahora se te cuerda de gruesa, toda la cuerda de gruesa que puedas, y ahora edificación, cimiento de paja, hace 3 por ahora, 4, va, voy a hacer acá la base, cimiento de paja, voy a hacer hacia allá, voy a dejar esto de lado, acá, 1, 2, ya me quedó mal, lo puedo sacar, cambiar, foco absorción, cancelar, rotar, colocar, abrir y cerrar, absorción automática, no sé qué es hacer, cerrar la absorción automática, ah, que lo, ok, con la H puedo sacarle que lo automático, ok, me quedo más o menos, no importa, me gustaría hacerme dos más, dos más, así queda lindo, perfecto, hoguera, marca el territorio de la tribu, encender una gran hoguera, te otorga un determinado territorio, domino territorial, una vez encendida, protege las estructuras aliadas cercanas del deterioro, y también puede utilizarse para revivir, ten en cuenta que si llueve, se apaga, si no está cubierta, conocimientos, hoguera, venga, la tengo prendida, ah, tengo que, ok, crearla, un segundo, lo hiciera acá, y como, como rompó esto, desmontar, me lo llevé, a ver, ah, creo que, creo que la palabra que buscábamos todos era reciclar, gente, esto lo voy a sacar, al lado de la gente aquella me estoy haciendo, no se preocupen que no soy malo, eh, tiene un cofre, que me puede llegar a servir incluso, ahí va, cimiento de paja, ah, hay que hacer la hoguera, gente, hoguera, rama, necesito tronco, extra, opcional, ¿por qué opcionales son las opcionales? no entiendo, obligatorios tengo, pero no me deja, ok, adicionales, tengo, y los opcionales, pero son opcionales, madera noble y tronco, ok, vamos a saltar, a tal árboles, venga, a ver, nuez, rama, madera noble por 16, bien, lo bueno es que tengo varios pavos por acá dando vuelta, corteza, lo que no tengo es tronco, yo tiro todo abajo, pero, ahora me deja hacerla, ven, ah, ok, materiales adicionales, 20 de 20, obligatorios, ok, ya puedo, o sea, o 10 troncos si es madera, son materiales reemplazables, ya entendí, gente, voy a tener 10 troncos si es madera noble, o 20 troncos, o 20 de madera noble, ok, está entendido, está medio explicado como el culo, pero, lo entendemos, chat, venga, y bueno, le voy a poner un lugar donde no se apague, le voy a poner acá, por el momento, ahí va, arriba de los cimientos de paja, que puede salir mal, gente, hacer un cimiento arriba de la paja, que puede salir mal, nada, ok, bien, las tribus pedernal y guerra son terribles, hey, que es esto, vagabundo se topó con tu base, F1 aceptar, vení, 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 que te acepto, si, te acepto, vení, vagabundo nivel 21, que me dice, muchos objetos avanzados requieren una mesa de montaje, para la producción, la mesa del carpintero es una de ellas, pulsa ahí para entrar al conocimiento, la mesa del carpintero me pide, punto de salud y latación, moral, vagabundo, ver inventario, tiene una lámpara, tiene lanzas, tenés caldo, dámelo, que yo no tengo, cómo lo divido, ese, dame nueve a mí, gracias, le choreaba el chabón a su, ok, tengo un empleado ahora, esperen, hay que aprender la mesa de carpintería básica, vengan para acá, carpintería básica, mesa de carpintería básica, aprende todo lo que no lleve puntos, o no lleva puntos, necesario, bien, curtido, procesamiento de alimento, técnica de alfalaría, molinería, arma de piedra, espada de piedra, ok, vamos, la mesa hay que hacer ahora, fabrico un mango de madera en la mesa de carpintería, lo que necesito para la espada, bien, necesito la mesa de carpintería, que le hace falta cuerda gruesa, y la cuerda gruesa que le hace falta enredadera, como siempre, la historia de la vida, a farmear, con la mano saco más, no creo, le hace lo mismo, yo estoy como a nivel 17 del personaje, una locura, y tengo un vagabundo ahí, que me ayuda, cuerda gruesas y de las todas, va, y fabrica, mesa de carpintería, no hace falta tronco o madera noble, cualquiera de las dos cosas, por 20, ok, estamos entendiendo como es la movida, vamos a dar un par de árboles de acá, o sea, cualquier cosa por 20, a deforestar, para eso vinimos, sin estamina, ojo con la estamina gente, como me abría lo del personaje, personaje acá, agilidad, aguante, necesito más resistencia, darle un punto más a este, ahí va, uno físico, confirmar, va, ¿qué es eso? N tutorial, hidratación, saciedad, survival stats, ah, esto va explicando cosas, carga, moral, energía de la máscara, vendajes y hierbas, recolección y producción, hogueras, reparar, recoger a mano, almacenamiento, operación común, defensa y rol, tranquilo, ya me voy a enterar, man, el tutorial me está ayudando, durísimo ese árbol, no caía más, ok, señor vagabundo, espere un segundo, mesa carpintería, acela, y de paja no me puedo hacer, los baúles, todo lo que lleva, está bloqueado, nadie sabe por qué, bueno, baúl, cama, podría hacerme una cama, me falta tablón, 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 hoguera, telar, no tengo, eh, paredes de paja, pared de paja, está bloqueado, no, para man, que está bloqueado, venía acá, edificación básica, cimientos, pared, revestimiento, puerta, muebles, caja, listo, me voy a terminar la base, ah che, que tengo cimiento, y tengo suelo, que tengo cimiento, y tengo suelo, que me contás, suelo de paja, dos, y arriba el suelo, voy a poner la mesa, ¿por qué tengo suelo y cimientos? se dice los cimientos, vamos a poner suelo, uno, para mí es lo mismo, no cambian nada, pero bueno, mesa de carpintería, ya que ya puse el suelo acá, ¿por qué no? tiene construcción en el suelo, acá, ¿será por la hoguera está loca? bueno, ponelo acá, a ver, acá atrás puedo, lo más para allá posible, ok, metelo ahí, ahí va, mesa de carpintería, hecha, fabrico un mango de madera, mesa de carpintería, blueprint, mango de madera, lleva tronco, y ramita, ah, tiene inventario, tiene inventario, pasa esto, está un para mí, nada más, por las dudas, ahí va, corteza, cubo de agua, listón, así muestra todo bien, che, armas, no tengo ninguna, pero el mango de madera, si lo voy a querer hacer, me falta un tronco, venga, tronquillo, espero que algo esto me dé tronco, no, bueno, si no, este árbol de acá me tiene que dar, que no vengan a joder, aquellos que están ahí, esa tribu loca, madera noble, pero no me sirve, quiere si o si tronco, tronco por ocho, ahí va, voy a tirar este igual por las dudas, con el mango me voy a hacer la espada, creo yo, yo creo que me va la espada, chat, que dicen ustedes, se me acaba de romper, se me acaban de romper, cómo la reparo, descartar, fabricar, dividir, desmontar la B, hacha de piedra, se te otra, me dio una piedra, no sé si se podía reparar, decidí desmontarla, y voy a ir a construirla, ok, quisiera cerrar la base, no sé si será posible, para acá, che, cuánto dura la noche en este juego, hace mil años que es de noche, me llevo paso todo, voy a hacer cuerda gruesa, esto va a ser mucha cuerda gruesa, evidentemente la cuerda gruesa, es súper importante, CT 12, ok, si se va a un pájaro loco de mierda ahí, se puede hacer, el mango de madera me lo voy a hacer, pero quisiera hacerme las paredes de la base también, mango de madera, el tronco pasalo todo, manera noble pasala toda, manera noble de calidad, corteza, seguro que esto se usa acá, así que le voy a pasar todo por acá, esto comete uno, ahí va, bien, uso de material de producción, la mesa de montaje, para fabricar armas y equipamiento de nivel superior, fabrica un arma de piedra, la espada, espada de piedra, que me falta, mango de madera, ah, me quedo acá, qué boludo, dámelo, y acepte una espada de piedra, y adiós lanza, y adiós lanza, espada de piedra, daño 20-25, esto 21, espada, puede que cerca de las antiguas ruinas se hayan, puede que cerca de las antiguas ruinas se hayan asentado campamentos de bárbaros o animales salvajes, no te pierdas la caja de almacenamiento que están protegiendo, desbloquea unas ruinas antiguas, ¿dónde carajo están las ruinas? ¿qué es esto? ah, está suave mi gente, miren, ruinas misteriosas, ruinas misteriosas, ruinas misteriosas, ¿y cómo es lo que una ruina antigua? ¿será esto? ahora voy para ahí, cierro la base antes que se rompa todo y me roben todo y voy para allá, necesito pared, quiero ventana, marco de puerta 1, después quiero, pared, 1, 2, 3, vamos a empezar a poner, la puerta va a estar acá en el medio, las paredes van a ir atrás, 1, demasiado cerca de la hoguera, 2, 3, maldito no me deja poner la hoguera, ok, 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 pared de paja, ¿cómo la cierro ahora? a ver, a ver si puedo cerrarlo de alguna manera, acá no, acá sí puedo, y acá también, ok, esto de acá, reciclar, me lo da, ah, bien, me lo da, me lo da, me lo da, esto lo puedo reciclar, reciclar, espera, 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 no, reubicar, ah, hermoso, mételo acá, o sea, esperen, esperen porque estamos haciendo cagada, eh, ¿cómo salgo? ahí va, bien, tengo que meter dos cimientos más para este lado, o para adelante, esta hoguera, ¿puedo reubicar la hoguera? reubicar, ahí está, ahí está, ahí está, poner la hoguera, esta loca, acá, después me encargo de cubrirla, ahí va, y ahora pone esto acá, la mesa de carpintero, rubicala, la pone acá, perfecto, y hacete más paredes ahora, suelo, cimiento, pared, puerta, la ventana es la ventana, la pared podría ser la ventana, ahora me voy a fijar eso, la puerta necesito también, ah, y la dedica Z para cambiar los estilos, pared con ventana de paja, marco, me gusta, ahí me gusta, ahí me gusta, pared, ¿qué me falta ya para pared? cuerda gruesa, pack, se me hace cuerda gruesa, ahí va, la pared acá, esta otra, y la marco, el marco de puerta, ¿por qué podía poner, también podía poner la pared? ok, necesito una escalerita ahí, me faltan una, dos, tres paredes más, dos, seguro me falta cuerda gruesa, vamos a ir a buscar más, venga, está haciendo de día, eso es positivo, eh, les voy a atacar a aquella gente, yo qué sé, no sé si subir al símbolo, no sé qué me pide, exploración de ruinas, un poco de esto, comí un poco, el personaje, tengo más puntos, tengo un solo punto más, paso la percepción, bien, se ve que mi máscara, me da la percepción gente, y yo, me conviene, avanzar sobre un mismo, ítem, o stat, un poquito más enredaderas, la pregunta es, que hará mientras el tipo este, este 15 cuerda gruesa, ahí va, va full, el vagabundo que está ahí en la base, no le puedo pedir que haga nada, vagabundo, objetos de equipamiento, objetos del inventario, objetos de acceso directo, para preferencia de configuración, intercambio rápido, no puedo mandar a hacer una tarea, hay que salir de ahí por ahora, y qué le pasa a esta hoguera, ah, necesita, no le puse claro, dividí, metí la mitad, acá, encender, ahí va, dos horas, ahora es otra cosa, no puedo cocinar acá, no, a ver, si mirá, langostras asadas, puse a esta hoguera para hacer todo, no tengo que usar dos hogueras diferentes, esta que está acá la puedo reciclar, dame esto, dame esto, reciclar, apagar, abrir, repara entonces, y ahora, reciclala, listo, qué te quedó, dámelo, y uso esta sola, para todo, ok, dos paredes, una pared más ahí, una ahí, me quedó medio feo, pared, me gustaría poder ver, voy a hacer dos ventanas acá, zeta y hace ventana, 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 ahí va, así por lo menos podemos ver qué pasa afuera, ok, y ahora necesito hacer techos, uno, dos, tres, seis techos, no sé si habrá techos inclinados, o todos techos comunes, vamos a hacer, escalera necesito, porque ya está alto, tejado, dame un tejado, ya sé lo que va a pasar con esto, ahora viene el lío, ah no, se puede, ojo, ojo que se puede, como lo giro, ahí, bien, necesito tejados, cuatro, y después es piso, tres más, perfecto, supongo que después necesitaré, dos suelos, a ver, si no me equivoco, otro, otro ahí, otro ahí, otro ahí, Z está bien, este hecho inclinado, voy a ponerlo acá al lado, man, bueno, voy a poner arriba los suelos, y vemos qué pasa, porque no me está dejando, uno, dos, y ahora sí se entera, ahí, bien, ahora me faltan dos paredes más, para cerrar ahí, cerrar allá, la caja, dámela, por las dudas, y a la pared, que te falta, cuerda, hace más cuerda, ya puedo hacer cuerda, cuerda enredadera, pero va quedando, ah, espera, tengo la escalerita, ponela acá, ojo, que va quedando nuestra base, mírenla, no sé cómo se cierra, ahora lo vamos a enterar, y después voy a hacer la cacería, hasta que me está pidiendo que haga, se lo único que falta, por cierto, la espada, qué onda, a ver, bloqueo, cuánto mete, a ver, los pavos corren mucho, no llego, pero porque me quedo sin resistencia, ah, con alt, ok, tengo una especie de rol loco, esto es bueno saberlo, antes de pelear, bien, cuerda gruesa, hace todo lo, pero, no sé por qué no puedo hacer muchos de una, bien, y ahora hacete una pared más, y supongo que la pared, ya tendrá la pared inclinada, ¿no? Alfombra, no quiero una alfombra, la ventana por ahora no, dejalo como está, que estás bien, abrí esto y dame una pared más, la ponemos de este lado, y supongo que, ah, esa pared hubiese usado, supongo que la misma pared me dejará ser la pared inclinada, la caja de paja, dejala por acá ahora, y pasale cosas, pasale, bicho venenoso, hueso, pluma, cuenco, esto déjamelo, enredera está bien, cuerda gruesa, fibra, esto, dejalo, corteza de árbol, eh, dejale la ceniza, resina, fibra tengo 300, o sea, dividí, y pasale un poco para allá, ahí va, bien, lo ordena, qué lindo, no es, no me sirve para nada ahora, ah, si lo puedo comer, ok, bien, a ver si la pared me deja poner, con zeta, esto, claro que sí, bien, entonces necesito tres paredes más, puedo solo una, porque, ya me falta cuerda, qué difícil es la vida, del chabón este, pobre, dos paredes más, y ya estamos, lo que cuesta, es la, el tema de la enredadera, eh, para la cuerda gruesa, ya todos ven que es un material, súper importante, se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, voy a ir al signo de pregunta, ahora, y si no voy a atacar la gente que tengo al lado de base, no sé qué tan fuertes serán, yo creo que me podía hacer un escudo, escudo de madera, hacete uno, siempre te va a venir bien, y el escudo, lo pongo, ¿dónde? a ver, en el 2, pasa que no vas, así no puedo tener el arco, entienden, pero bueno, un poco de carne, me sube la salud máxima la carne, así como esto, la resistencia supongo, con este si me animo un poco más, con espada y coso me animo un poquito más, cuerda gruesa, hace más, bien, y ahora paredes, necesito dos paredes más, pared, una, dos, y creo que con esto tenemos base lista, el arco va al 2, el escudo va al 9, Z, esta otra, no, es esta, ahí, gente, vamos todavía, hecha nuestra primera base, nada mal, nada mal, pasale esto, pasale esto, pasale esto, voy pasando cositas, el lino que te queda, la resina, el pedernal, el caldo, por si llega a morir, ok, la cama y eso, porque no me lo puedo hacer, a ver, lo que es gratis, me lo quiero hacer todo, banco artesano, curtido, me lo apie después seguro, molienda también, técnica también, procesamiento, matanza básica, mesa de carnicero, no, edificación tengo todo, herramientas primitivas tengo todo, juego tengo, arma, arma de piedra, espada es lo que metí por ahora, mandoble es una espada grande, doble hoja son doble espada, y esto que carajo es, ah, este es para derribar bases, carpintería media, edificación media, ya me permite cimientos de madera, herramientas de hueso, pico de hueso de bestia, ok, de a poco, me irá pidiendo, esto que es, update 01, mask level 1, todavía, la máscara sube de nivel, guarda, guarda, diferente que nosotros, ok chat, vamos para allá, para donde irán, para allá arriba, a ver, debe ser este el asentamiento, que está cerca de las ruines, estoy seguro, y hay que darle doble, esto se pone cuando aparento la I para el mapa, iniciar trabajo, ah, si le puedo mandar a hacer trabajo, desplegar, ir a trabajo, ir a estadísticas, ir a trabajo, al vagabundo, al vagabundo este, que quiero que haga, tala, alquimia, espada, trabajo, tipo de trabajo, recolección, ubicación del trabajo, en la hoguera, objetivos del trabajo, también, enredadera, que lo guarde, en la hoguera, no, en la mesa de carpintería, cantidad ilimitado, y que vas a agarrar, recolección del taller, retirar objeto, no, operar, recolección del taller, almacenar, retirar, trabajo automatizado, mesa de montaje, gestión, explotación, mantenimiento, no, recolección, pasa acá, lo saca, lo va a sacar de la hoguera, y lo mete en otro lado, yo no quiero, explotación de minas, a ver, vamos a probar, recolección, requiero que haga una recolección, de la hoguera, quiero que tale, no, recolección, a mano ilimitado, y que lo meta, en la hoguera, también, añadir, en pausa, iniciar trabajo, a ver, lo mandé a hacer algo, a ver que está haciendo, ah, está trabajando a full, mírenlo, está trabajando a full, trabajo, este, hace falta herramientas, ah, ok, ok, tranquilo, guadaña de piedra, te voy a dar, vení acá, guadaña de piedra, y la que está media rota, y dame esta que construí más a mí, y ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue, ¿dónde está? míralo, 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 se fue con la aduana, a recolectar, trabaje, vagabundo, muy bien, me gusta, ok, y ahora mientras que se busca las cosas, para hacer más cosas nosotros, vamos ahora sí, al signo de pregunta, a ver que hay, bien, estamos en un buen camino, prepárate, bien, disuasión bárbara, la misteriosa váscara, tiene habilidades especiales, y disuade poderosamente, a los débiles y ordinarios bárbaros, E, para disuadir a un bárbaro, con menos de 20% de salud, en una ruina de su acampamento, disuade una vez, luego pulsa E de nuevo, para llevar, a los disuadidos bárbaros, de vuelta a casa, mientras son están inconscientes, ok, este signo de pregunta, era lo que me estaba pidiendo, ¿qué hace este? ¿qué hace? ¿qué hace? nos vimos, nos vimos, ¿qué era eso? tapir, ¿por qué me atacó? dos, ole, tapir, y dale con el siete, ¿será que esto es parte de la, de la mazmorra esta, que encontré acá loca, míralo, ole, ok, basta de huesos y cosas, porque no voy a terminar más, no entiendo los bárbaros, pulsa E para disuadir a un bárbaro, con menos de 20% de salud, me puedo, ¿será que los puedo tamear? tal vez podía, tamear a los tapires, cuando estaban con poca, la acabo de cagar chat, hay otro cerca, puedo probar ahí a este, es todo por la playa, hay cangrejos, que no parecen ser muy amigables, ¿esto? estaño, piedra, yeso, me lo llevo, se rompe al estilo Icarus, me gusta, son acá, son acá, son acá, esto me hace mierda, esto me hace mierda, les dije, toma, con la resistencia, One-chan, guarda, 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 ¿qué carga es? guarda, ¿qué carga? Ok, ahora Pero acabo de bloquear Necesito los vendajes En el 8 En el 8 de nuevo Ya se está curando, no, no, no Estos no son tan miables entonces A ver cuánto le saco con el arco Ahí me estoy curando yo también, eh A ver cuánto le saco con el arco 38 Olé Olé No, con todo esto no voy a poder, eh Por lo menos no así Creo que A ver si Si le doy con todo desde acá 15 me saca Fuck Olé No le puedo meter el combo, eh No 64 De la espalda No, ¿qué haces? Para, loca One chance, salí de ahí Estaba jodiendo Tranquila, estaba jodiendo Fuck Ahí, ahí Cuando se va por la espalda Bien No No, es que nos curamos los dos Y ya se cura más que yo encima Incluso Ahí va, ahí va Creo que ahí va, eh Va a ser la especial Espera a que la haga Y ahora Ahí va Ya se muere Ya se muere Guarda, 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 guarda Guarda, one chance Uff Cúrate Ya le falta poco Ya le falta poco Ya le falta poco Ahora que ataque Eso, ahora Muerta Una menos Ojo, eh Ojo Que creo que se puede Chat Ok Pega dos veces Pero tengo un arma más grande Y yo con esa mierda Que erro Ok Atacamos primero ¿Cuánto me sacas así? Doce, ok Vení, atacame Ole 104 104 Bien, one chance Muerta Gente, lo logramos Sexta ¿Qué me diste? Bananas Y vendaje simple Y vendaje simple Vendate Gente muerto, muerto, muerto ¿Qué hay acá? Olvídense esto no era tamear, eh O capaz que podría algún bárbaro de esto otra vez Capaz con poca vida los podía llevar a base como esclavos Tomalo, rey 10 Decime que tengo Cuero Brecha de piedra Piedra solar de energía en su patata Cristal verde Vendaje simple Arcilla y maíz Todo sirve Che, y en el otro no tenía nada En los tapires locos no había una de estas cajas Esto quiere decir que puedo matar también a los que están cerca de base, eh ¿Para qué me sirve? Esto debe ser importante, ¿no? Puede reparar funciones comunes de las máscaras Vamos a una camioneta por la playa, gente, a volver Ok No son otras cosas La cama me la puedo hacer Quiero hacerme algo para poder irme a dormir en paz Ok, ese sigue recolectando ¿Cuánto recolecto? A ver ¿Qué me pasó? Tengo sed Anda para allá Para, para Comete un caldo Ahí está Y ahora le voy a dar a aquello Pero este chabón está recolectando Y lo está poniendo en la hoguera, ¿no? ¿Qué me recolectó? Ah, mirá Pibra Enredadera Esto es mío Esto es mío A ver si puedo hacerlo del bárbaro que me está diciendo, eh Que venga uno primero a ustedes ¿Puede venir uno? El de la lanza Nivel 5 Este es más rápido, eh El de martillo es más rápido ¿Me podés ayudar, esclavo? No te vas a quedar ahí boludeando No No Los dos juntos no Vengan de uno Vengan de uno Vengan de uno Vengan de uno Eso, 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 eso A ver si nos entendemos O sea, si vienen de uno Capaz que los enfrento Encima se sincroniza Me ataca uno y después el otro Miren los Me van a matar Ahí está Se fue uno y este se quedó Uno solo puede ser Que me la banque No, no, no Uf Ahí va Ah, se va igual Ok, curate Es nivel 3 Como he dicho Eso también No tengo un arma mejor Para hacerme Voy a empezar con Isa Olé Que venga solamente una Quiero Olé Fuck Alto esquivo Me pego, eh Me gusta que mi Mi ayudante No haga nada, eh Me encanta Ok Ya muere esta Muerta Bien Y ahora vos Quedaste sola, eh Olé Tomá Le hice una fatality Que le hice un parrio Le bloqueé la especial, ¿no? Me encantó más el juego Ahora muy bien Eso juego Muy bien Tomá Si lo hubiese sabido Lo hubiese hecho antes Chat Me encantó eso Sí, sí, sí Vendaje Venga No Seguieron cuenta, ¿no? Otra vez los maté Chat Así no vamos a minar Nunca nada Así no vamos a minar Nunca nada No puedo No puedo No puedo No puedo contra mí Primero la tribu Ayudante ¿Por qué no dejas que te ayuden En alguna de las tareas de fabricación? Apunta a la tribu Que haya reclutado Mantén la E Para el trabajo Primero la tribu Me dice que le hagas el mango de madera Delete Más Operar banco de trabajo Mesa de carpintería Mango de madera Acete 10 Añadir en espera En curso Va, que haga mango de madera Y dame toda la enredadera Que tengas Dame la fibra La enredadera ¿Y cómo hace el mango de madera El señor Si no tiene El mango de madera Que lleva Tronco y rama Nada más Claro Y está haciendo Lo que yo le pedí Ok Y vos One Chan Hacete ya Cuerda gruesa Ahí 50 Ok Los míos de la tribu También pueden acompañarte Las aventuras Como buenos compañeros de viaje Apunta al mío de la tribu Establece el estatus Del miembro de tribu A desplegar Desplegar F1 atacar objetivo F2 sígueme Permanecer sin moverse F3 Modo activo Modo asistir Bien Sería un neutral Sálvame Está conmigo Ok Bien Bastante interesante el juego La verdad La verdad Bastante interesante Tiene muchas mecánicas Aparentemente las mecánicas Son muchas copiadas De De Conan Exile Por lo menos Eso me parece a mí Más allá Si hicieron respawn Los bárbaros Miren Hicieron respawn Vamos a intentar Ya quiso respawn En mi cara Vamos a intentar Damiarlo Cuando tenga 20% Dijeron Le apretó la E Bien Ahora son dos No importa Vení conchan Fuck Voy a reclutar Solamente a uno ¿Verdad? Aclaro eso No Espera 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 ¿Vos me podés venir a ayudar? Loco ¿Cómo te llamo? Para que vengas Ahí está Me está ayudando Bien Me está ayudando solo Eso me gusta Que entienda Que me tiene que ayudar Deja Bueno Pará 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 Y vos no quiero que hagas nada Desplegar Y modo pasivo F6 No hagas nada Eso Por esto Vamos a reclutar No lo mates Alta pelea Durante la noche Me pateó Ahí 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 me dice algo Eh Ahí va Ahí va Lo agarré Lo agarré Lo agarré Lo agarré Y ahora que hago Lo llevo a base Mirá acá en la hoguera Lo tiro acá Ver inventario Se comió todo el inventario Reconocimiento 25% 33 Tiene que llegar al 1000 Será automático esto A ver Patatas 48 Le hice comer Todos los caldos De una 55 Claro Mientras que lo tiro Ahí O sea La idea es dejarlo Y que se vaya Tamiando 182 Hay que dejarlo Que se vaya haciendo cosas F9 Mostrar guía Control de la máscara Es que ya Tengo que ir Gente Nada Por lo menos Vimos ese proceso de tameo Sabemos que esto se tamea así Y una vez que este señor se tamea Queda igual que el otro Que el vagabundo que está por ahí dando vueltas Que está sentado Es como un tameo de dinosaurios Pero tameamos personas No me parece raro El vagabundo ese vino solo De nivel 21 Igual alta ayuda Debe ser por la demo No hay otra opción Gente la verdad Bastante interesante el juego Digamos ustedes en los comentarios Si les interesa Si no Que les parece Pueden jugar el demo Recuerdenlo Está hasta el 9 de mayo No sé si voy a llegar A editar el video Subirlo antes o después Pero nada gente Bastante interesante el juego La verdad que a mi me gustó Y mucho Espero que ustedes también Espero que lo hayan disfrutado Como siempre Y nada Hasta con este video Como siempre Trayendo su rival Para que ustedes lo puedan probar Y conocer al canal Si todavía no te suscribiste al canal Suscribite ahora Para no perderte absolutamente de nada Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!